Y Sabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ganaron el partido en esta tarde, Club de Coma. Sí, ganamos. Estuvo un partido muy interesante. Comentanos cómo fue que metiste los goles, cómo fue el juego que tuvieron tus compañeras y que tuviste dos. Al principio nos complicamos, pero después supimos llevar bien el juego. No hacen mucha huya en cancha. Lo que hacen es meter goles. Sí. Comentanos, ¿a quién le dedicaste el gol? A mi familia y a todos los que me conocen. ¿Cuánto tiempo jugando futsal? Un año en mi colegio. Muy bien. ¿Qué planes a futuro con este deporte? Viajar. Quisiera conocer varios países. ¿Tenés alguna referente en futsal? ¿Algún ejemplo? No. No. Vos seguís tu disciplina y seguís para adelante. Sí. Muy bien, Isabel. ¿Querés aprovechar la cámara para mandar saludos a alguien? Sí, mandar saludos a toda mi familia y a mis tíos. Bueno, Isabel, muchas gracias y mucho éxito. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!